Seguramente has venido a Soleste, es una clase algo fresona. Hoy te voy a decir cuándo cuesta comer en uno de estos restaurantes. Hoy estamos en Cabana. Si no habías entrado, te lo presento un poco. Está esta área de salón donde vas a poder comer bastante rico, o la terraza. Y te platico qué es un concepto de mariscos estilo Sinaloa. Primero quiero que vean los platillos que hay sobre la mesa. Son una delicia, vaya que sí, vamos a ir uno por uno. De entrada, les recomiendo muchísimo alguno de sus aguachiles. Puedes pedir, por ejemplo, el de mango, que es algo dulcecito, con un ligero toque de picor. O el perla negra, que es como más acidito y también tiene muy buen sabor. Cualquiera de los dos puedes pedirlos, con camarón o pescado. Si quieres algo más individual, te recomiendo una tostada 7 chiles, que tiene un picocito de esos que vas a querer seguir comiendo y no vas a poder parar. La tostada de atún azul, que también es icónica de este lugar y que cada mordida vale la pena. Si te gusta el camarón, el taquito gobernador es una gran opción. O este que es mi favorito y es icónico de este lugar, es el quesito cabana, que es una costra de queso, tiene camarones, tiene aguacatito y su aderezo de mayonesa con chipotle. Es una delicia. Y de plato fuerte puedes empezar con un ribeye cabanero, que son unos taquitos de ribeye con frijoles sinaloenses. Un chicharrón de pulpo que no he probado, así que hagámoslo en este momento. O el que debo decir que es uno de mis platillos favoritos y obligados cada que vengo a cabana, que son los camarones roca, que son estos camaroncitos como al tempura, que colocas en esta salsita aderezo spicy. Debes acompañar tus platillos con algunos de los cocteles de la casa. Aquí hay desde la mezcalina con mandarina. La mezcalina con jamaica y una paleta helada de limón. El hipnotic que le ponen unas perlitas de fresa que revientan en tu boca. O un ginebra de frutos rojos. Y si eres fanático de las margaritas, su margarita de mango es mi recomendación. Para cerrar, con broche de oro siempre hay que pedir un excelente postre. Y de este lado está el mostachón de nuez con hermelada de pistache. O el único y muy icónico de este lugar, el volcán de dulce de leche. Pues con eso me despido de este lugar. Ya les dije qué deben pedir y cuánto les va a costar. Vegana Cabana es un excelente lugar para venir en familia, con amigos, a disfrutar una buena tarde, una rica comida de lunes a domingo. Y cuando vengan no olviden, si que lo vieron, en qué hacer en Puebla. Adiós.